Música ¿Qué onda amigos de Checa Autos de Escape? En esta ocasión nos encontramos en Celaya, para ser exactos en la presidencia municipal. ¿Qué por qué estamos en este sitio? Bueno, la gente de aquí nos ha comentado que hay unos murales extraordinarios. Acompáñenme a verlos. Música Bueno amigos de Checa Autos, ya estamos aquí con nuestro amigo Emanuel Leal, quien nos va a hablar un poco sobre los murales. ¿Quién hizo estos murales? Bueno, mira, estos murales los realizó el maestro Octavio Campo, en el año de 1980. ¿Qué tipo de estilo tiene? El estilo, pues el estilo es estilo metamórfico. Este estilo se compone a base de varios factores, que juntos constituyen los rostros de estos personajes que tenemos aquí en los murales. ¿Qué rostros podemos apreciar? El primer cuadro es el padre de la patria Miguel Hidalgo, después tenemos a José María María Luis y Pavón, y sobre este lado contamos con Don Venustiano Carranza, y sobre este otro con Don Francisco y Madero. Este pintor y escultor, ¿dónde más ha hecho obras? Mire, él tiene varias obras aquí en Celaya, contamos con esas de presidencia, otras en el tecnológico de Celaya, y más aparte algunas de sus obras están expuestas en varios museos a nivel nacional. Se pretende abrir aquí su museo, el Museo de Historia de Celaya Octavio Campo, y que todas sus obras, bueno, la mayoría originales se encuentran aquí en su ciudad natal, que es Celaya. También los murales fueron apoyados por el arquitecto Eduardo Campo, en algún momento también de 1980, y esto fue lo bueno de los murales que realizó, y en la parte de arriba podemos ver algunas alegorías, que también, bueno, fue en conjunto con el arquitecto. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, pues que visiten a Celaya, y que no dejen de visitar estos murales de Octavio Campo, que son aquí un patrimonio de los celayenses, un orgullo de Celaya, y que bueno, con este pintor aquí nos dejó este legado. Venuciano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, emerge de una máquina de vapor. También podemos ver a las adelitas y a los campesinos, quienes participaron en el movimiento revolucionario de 1910. A su lado, cabalgando Álvaro Obregón. En el mural dedicado a Francisco I. Madero, podemos ver a Pancho Villa, el centauro del norte, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, y a José María Pino Suárez, entre otros. Ahora podemos ver en el mural dedicado a Miguel Hidalgo y Costilla, a Juan Aldama, Ignacio Allende, José Faurtiz de Domínguez, y a Hermenegildo Galeana. En este mural dedicado al siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, Octavio Ocampo plasma el abrazo de Acatempa, entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, con el que se pacta el fin del movimiento insurgente, en 1821. Bueno, amigos de Chicago, turta de escape, ¿cómo les parecieron estos murales? Fascinantes, ¿no? Es maravilloso saber de la historia a través de la pintura. Bueno, todavía nos queda más por conocer en esta ciudad, así que acompáñenos. Gracias. 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 Gracias.